¡Ojo! ¡Carmi! ¿Te has pasado? ¡Qué de productos! ¡Dios mío! ¡Qué de productos! Ahora que tengo que seleccionarlo ¡Pedarse! Voy a hacer una criba ¡Hola! ¡Bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal! En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimos productos acabados La verdad que hay bastante Voy a hacer una selección, una criba porque muchos de esos productos ya los he enseñado en otros productos acabados Así que si os apetece saber qué cosa te he terminado quedaros a ver el vídeo que yo invito ¡Venirse! 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 Bueno, lo primero que os voy a enseñar son productos para el cuidado facial cremita hidratante, cremita nutritiva contorno de ojo y demás, ¿vale? Que he gastado bastante porque todos estos productos no son solamente de un mes sino que llevaba acumulando los dos y tres meses lo que pasa que por falta de tiempo no he podido hacer el vídeo Así que vamos a empezar porque la cosa va para largo Lo primero que he terminado es esta cremita hidratante de... que se vende en supermercado o mercadona es de la marca Olisee, ¿vale? que traía esta crema hidratante y traía también un limpiador facial, ¿vale? Bueno, la cremita hidratante estaba con una especie de pan no hecha ya, ¿vale? Y bueno, aquí te dice que es para pieles secas y sensibles por eso lo compré yo porque mi piel es seca y sensible tiene extracto de aloe vera y nenúfar, ¿vale? No está mal, ¿vale? Te hidrata un poquito la cara te deja confortable pero como para repetir, no, ¿vale? No porque no es que me haya hecho ningún tipo de daño pero tampoco me ha hidratado y he notado cambios radicales en mi piel así que no está mal si queréis probarla pues os invito a que la probéis pero para mi tipo de piel no es la crema hidratante que yo voy buscando La siguiente cremita que os enseño es la famosísima, famosísima Sisvela que también se vende en supermercados en Mercadona que ya sabéis que al comienzo de salir esta crema fue todo un boom que todo el mundo la quería la buscábamos no había forma de encontrarla, ¿vale? Así que pues cuando conseguí encontrarla pues comencé a utilizarla y la verdad es una cremita antiedad de las típicas de Mercadona como todas las que os voy a enseñar ahora que no es tan mal pero no creo que la fama le haga justicia porque pienso que es una cremita normal y corriente, ¿vale? la comparaba con otra que ya sabéis que no voy a volver a repetirme que es muy famosa y demás pero yo veo que sí que es una cremita hidratante aquí pone este dice que tiene ácido ribonucleico que tiene ácido desosirribonucleico sin factor de protección solar que es una crema regeneradora rejuvenecedora que combate las arrugas y los signos de la edad, ¿vale? lo que os he dicho, una cremita normal y corriente que tampoco es para tanto lo que se formó que su olorcito es agradable a ver que ya hace tanto tiempo que la terminé si su olorcito es agradable y demás pero yo no voy otra vez a a comprarla a no ser que esté en supermercado o Mercadona que no encuentre otro tipo de crema y que no venga no me hizo mal tampoco me ha hecho bien que yo sé que yo lo haya notado así que para mí no la voy a volver a comprar porque no creo que que merezca tanto la pena esta es otra cremita también de Mercadona de la misma que de la misma familia que la otra que os estoy contando en el sentido de que son cremitas hidratantes que te aportan la hidratación justa al menos para mi tipo de piel, ¿vale? y dice que tiene colágeno más silanol, ¿vale? una cremita normal y corriente que es anti-envejecimiento te promete que te hidrata para los primeros signos de envejecimiento que te da firmeza, etcétera, etcétera ya te digo esta sí la he repetido dos veces porque de esas veces que estás en mercado me dices venga, me hace falta pero no va a ser la crema mía de cabecera ni la crema que yo me voy a quedar usándola para toda la vida, ¿vale? una cremita hidratante normal y corriente la siguiente cremita que os enseño es esta de Adhermine esta es una cremita para la noche dice que tiene un un súper rellenador cremas antiarrugas con hialurónicos rellena la arruga rellena efecto lifting etcétera, etcétera bueno pues lo mismo no está mal no es verdad que no está mal este tipo de crema pero no sé yo creo que todo este tipo de crema y de productos le dan mucha publicidad le meten mucha historia que luego es una cremita hidratante normal y corriente que te aporta un poquito de hidratación por lo mismo que la anterior después si no tengo cremita hidratante en ese momento de noche pues si la veo en el supermercado esta esta la compré en Carrefour pues si la cogería ¿vale? esta no me disgusta tanto como la otra la otra no es que me disguste pero que esta me gusta un poquito más ¿vale? y nada pues una cremita hidratante con rellenadora anti envejecimiento para la noche y aquí tengo dos contornos también son de la marca Deli Plus de Mercadona ¿vale? y lo mismo chicas son cosas que cuando estoy en Mercadona haciendo la compra si me falta un contorno lo cojo ¿vale? son muy justitos ¿vale? me aporta lo justo lo justo de hidratación pero bueno para aplicármelo por las noches o antes de maquillar y demás ¿vale? está todo completamente terminado y nada pues un contorno de ojos luz caviar efecto lifting este si lo he repetido porque ya os digo que he hecho mano a lo que tengo en ese momento bueno si volvería a repetir bueno pues si me hace falta en ese momento y no tengo otro y tampoco me quiero gastar mucho porque todos estos productos rondan entre los 5 y los 7 euros aproximadamente pues bueno lo cogería así que otro contorno que he acabado y el siguiente contorno también es de Mercadona de la marca Deli Plus es un contorno de ojos con aloe vera que también te dice que te hidrata que te regenera la piel para todo tipo de pieles 100% natural con aloe vera ¿vale? lo mismo está completamente acabado su olorcito de estos dos contornos de ojos es agradable y bueno si no encuentro este contorno en ese momento lo cogería la siguiente cremita que os muestro es esta una cremita de la marca Sanssouci que nos la dieron en el meeting blog que se celebró aquí en Málaga es una muestrecita pequeñita ¿vale? es una cremita hidratante para el rostro para el día que tiene factor de protección del 15 dice que tiene extracto de células madre de rosa de los alpes y nada pues son 3 gramitos que me dio para 2 o 3 usos la verdad que está bien ¿vale? el precio de esta cremita no lo sé sé que es un fabricante de Sanssouci que nos estuvieron hablando muy bien de esta firma de esta casa de sus productos como lo realiza y demás y nada una cremita más que bueno que si me diesen la oportunidad de volver a utilizarla pues sí la utilizaría porque la verdad que me gustó en el escaso tiempo que la pude probar y nada chicas pues una cremita más que he usado y esta sí no me ha disgustado ¿vale? lo siguiente que he terminado es esta mascarilla facial es una mascarilla facial nocturna la compré en Sephora en la rebajita ¿vale? son de estas que vienen aquí en este tipo de recipiente que la abre que tiene así como un eje gelatinosa como un líquido que la aplica por todo el rostro te acuestas y a la mañana siguiente si te ha quedado algo que para mí no me quedó nada que se me lo absorbió completamente pues te lo retira y demás pero vamos esto normalmente la piel te lo absorbe a no ser que tenga la piel muy grasa a mí me la absorbió completamente y que dice que es una cremita anti edad ¿vale? los efectos bueno yo nada más que he utilizado una vez ¿vale? no he visto muchos resultados pero bueno la piel se me quedó tersa se me quedó suavecita y bien ¿vale? si la volvería a comprar pues sí volvería a comprarlo porque este tipo de mascarillas sí que son tan fáciles de usar te la aplicas la dejas toda la noche y luego pues si queda o te lo retiras me gusta bastante y el precio pues me costó en rebaja dos euros y medio aproximadamente no os quiero mentir pero creo que eso fue el subprecio y nada una mascarillita que sí que sí me ha gustado y si no la habéis probado os invito porque la verdad que merece la pena otra de las cremitas que también he terminado como veis he terminado muchas cremitas pero son de dos o tres meses es esta cremita de Lepomier ¿vale? que se puso en contacto conmigo con la firma Lepomier Cosmetics y es una cremita es una cremita facial hidronutritiva con protección solar gran capacidad de hidratación dice que tiene ácido hialurónico tiene también con enzima Q10 ácido esferúlico y ácido mandélico la verdad que esta cremita me gustó mucho la verdad que yo notaba como yo la aplicaba por la noche como que me era como espesita como que la piel la absorbía muy bien que le venía bien a la piel notaba mucho confort el dolorcito era un dolorcito así como muy de farmacia ¿vale? como muy así producto farmacéutico me gustó muchísimo la tapa se me rompió del uso pero bueno no estaba mal el bote es de cristal no es de plástico y la verdad es que esta sí me gustó y volvería a repetirla sé que por Amazon la venden ellos por Amazon y si queréis os dejo por aquí el enlace por si os interesa además probadla que está muy bien no es una marca muy conocida ¿vale? pero la verdad que merece la pena el precio ahora no me acuerdo si eran 15 euros aproximadamente o así pero os dejo ahí abajo el enlace por si os interesa Lepomier y la verdad que esta sí me gustó bastante para el cabello pues os voy a mostrar este serum para el cabello que he terminado es de la marca Green Pharmacy es el Val Cosmetic la verdad que este de este no sé si lo he dicho en alguna ocasión para mí que este es el segundo que llevo utilizado me gustó muchísimo ahora lo estoy buscando y no lo encuentro por ningún sitio lo compré en Primor ¿vale? y es un serum con aloe vera viene así en este bolsito tan pequeñito me parece a mí que este yo por algún lado lo he comentado que me estaba yo maravillada con él la verdad que no me engrasaba para nada el pelo lo aplicaba de medio a punta y la verdad que me dejaba el pelo como muy bien selladito todo y demás me gustó mucho ahora no lo encuentro como he comentado la verdad que esta es que es una pena porque dice que es un suero altamente concentrado descaliza las puntas del cabello evita la apertura de las mismas produce un efecto sedoso sobre toda la longitud está diseñada para cabellos finos delicados frágiles y sensibles etcétera etcétera la verdad que me gustó mucho si lo vuelvo a ver si lo veis si lo veis en alguna web o lo que sea decírmelo el precio eran dos aero y medio y la verdad que me gustó bastante productitos para el cabello este productito es un acondicionador bifásico también se vende en supermercados Mercadona de la marca Daily Plus es el Stylius línea profesional que tiene colágeno y demás para cabello fino o sin volumen vale ya sabéis que yo en verano pues cuando tenía el pelo un poquito más largo pues me lo dejaba así a su aire me ponía un tipo este tipo de acondicionadores vale para que marcase un poquito el rizo y fuese cómodo la verdad que me gusta mucho tengo este que lo he terminado tengo otro también en uso también de la Mercadona pero de otro modelo y la verdad que me gusta mucho tipo de productos para el verano para dejarte el pelo así un poquito más desenfadado y demás y nada pues sí si lo volveré a comprar cuando se me acabe el que tengo en uso pues sí se volveré a comprar porque me gusta este tipo de cositas para definir un poquito el rizo para dejarlo a su aire para llevarlo así un poquito hidratado y nutrido de forma muy cómoda lo siguiente que os enseño son estos champúes secos este de la marca Batiste este de la marca Smascov vale este ya lo he sacado un montón de veces en productos acabados ya lo conocéis todas de las que me gusta mucho es un producto que hace su función hay un montón de olores de distintos diseños de lo que es el exterior de la marca Batiste es baratito ronda entre 2,5€ aproximadamente no me quiero equivocar también lo venden en Primal en Primor sabéis, Ponlan y demás está muy bien para esos momentos que tenemos el pelo que le limpio ni es sucio y sí, sí me gusta y de hecho repito con él pero en mi gran descubrimiento bueno, descubrimiento ya está el segundo que uso también pues es este otro de la marca Ebas Cor que no lo había comprado antes porque era un poquito más elevado el precio que lo debatís pero esto me gusta un poquito más porque no me deja el pelo blanco ¿vale? lo otro si me deja el pelo blanco aunque yo lo tengo de colorado y clarito y no se nota tanto la blancura este no me deja para nada el pelo blanco te lo aplica este sale no sale blanco sale como un líquido transparente y el contacto con el pelo no te deja para nada blancura me gusta mucho este es para cabello con tendencia grasa ¿vale? en antigrasa efecto 24 horas también creo que lo hay para cabello cabello fino etcétera, etcétera me gusta mucho el segundo que utilizo y nada pues otro champuncito en seco para esos días que tiene el pelo tonto ¿y qué me decís? ¿qué me decís? de esta mascarilla ya sé que que el producto acabado lo he sacado pero es que me gusta mucho es que ya mascarilla en mascarilla esta es la que estoy usando y si alguna vez tengo alguna que otra que en el baño más mascarilla pues la voy alternando para ver la diferencia para que tampoco el pelo se acostumbre pero que me gusta muchísimo de verdad no me pagan Mercadona ojalá Mercadona chiquillo págame algo por la publicidad me gustan muchísimo estas mascarillas tengo otra en uso que la compré justamente ayer son las de Argan Oil con queratina y jojoba mascarilla que te aporta nutrición para cabello seco y sin vitalidad de también desde el E-Plus de Mercadona me gustan muchísimo están totalmente acabadas a ver si que lo enseñan aquí no hay trampa ni cartón ¿veis? huele muy bien traen a ver si lo puedo sacar traen esta esta pestañita transparente por si viaja lo que sea se la ponen aquí delante para que el bote no se salga del producto me gustan muchísimo estas mascarillas por el momento no he encontrado otra mascarilla que la sustituya van genial y os la recomiendo si no la habéis utilizado si te averéis pelo seco finito que os hace falta bastante hidratación a mi me gusta mucho no me engrasa para nada el cabello me lo desenreda muy bien sin tirones como consecuencia no se me parte tanto el cabello muchísimo os gusta me gusta os gusta me gusta muchísimo me gusta y os la recomiendo de la misma gama está también el shampoo de algamoy con queratina y jojoba este me gusta me gusta huele bien me deja muy bien el cabello la verdad pero vamos que este si podría pasar sin el porque hay otro shampoo que también hace su función y también me dejan el pelo limpito como este que está muy bien vale que si estoy por mercadona y no encuentro otro y de pronto me da el punto lo compraría vale porque la verdad que va bien lava muy bien el pelo no me lo engrasa me lo deja limpito no desenredado no me lo deja limpito que está muy bien pero que podría pasar sin él vale que hay mucho shampoo en el mercado que me gusta vale yo en shampoo no soy tan delicada porque no tengo no me tienen que desenredar que yo lo que yo busco cuando una mascarilla es que me desenrede este en un shampoo lo que yo busco es que me lave el pelo y me lo dejes bien así que está muy bien si no lo habéis probado pues lo recomiendo que está bastante bien pero vamos que un shampoo bueno pero que hay mucho en el mercado el siguiente producto que os enseño es este gel que es un gel para piel atópica es un gel en aceite para piel atópica que es dermocuidado vale dice que tiene un alto contenido en aceite de baño suave y delicado de la marca Deli Plus vale yo lo compré huele bien yo lo compré porque mi marido y mi niño sobre todo tienen la piel muy delicada tienen con tendencia atópica mi marido también tiene la piel regular silla así que siempre le compraba a mi niño uno de farmacia que obviamente lo de farmacia que tiene emoliente y demás este también tiene emoliente creo por ver las farmacias siempre pero también las farmacias valen más y digo bueno una de esas veces que estaba en el mercado le digo pues lo voy a comprar lo pruebo que si le va bien pues sigo usando lo que no le va bien pues adiós muy buena así que le va muy bien a los dos no le pica para nada el cuerpo lo le reseca la piel se la deja bien hidratadita y si si volveré a comprarlo porque le va bien lo siguiente que os enseño es esta agüita micelar de la marca L'Oreal es una agüita micelar que limpia desmaquilla suavemente etcétera etcétera que tiene también agua purificada más glicerina es para pieles sensibles la verdad que sí que está bastante bien yo lo compré en perfumería Primor el dolorcito ya es agradable este me salió por 5,99 y la verdad que es una agüita micelar que te quita derretir el maquillaje a mí este no me pica el ojo hace su función así que si me gusta y sí si lo volvería a repetir porque me ha ido bastante bien con él vale con el agüita micelar que hemos estado anteriormente pues me lo he aplicado con estos discos desmaquillantes de la marca Pharma Comfort que están genial esto nos lo regalaron vale cuando estuve en el meeting blog aquí en Málaga y son unos algodoncillos que están cosidos que no se despeluchan que muy buenos se ve que son de calidad a ver si tengo por aquí y alguno no ya no me queda ninguno pues están muy bien son unos algodoncitos que no se despeluchan como he comentado que te retiran bien el maquillaje que tienen doble cara la verdad que concretamente lo que me regalaron trae a 50 unidades son ovalados están hechos con un algodón especial vale para nuestro rostro y demás me han gustado muchísimo dejaré por aquí la cajita de información el enlace si lo encuentro a Pharma Comfort por si queréis probarlo y así pues ves que tal os funciona en vuestro rostro el siguiente producto que he terminado es este jabón de mano de la marca también Mercadona de Lee Plus es este un jabón de mano de una edición así de navidad que es el ilusión que huele oh como huele huele a canela a navidad me encanta sigue todavía en Mercadona este tipo de jabón de mano porque de hecho ayer cuando fuimos a comprar lo he vuelto a reponer huele muy bien trae 500 mililitros el precio no sé si rondan un euro y pico aproximadamente y me gusta muchísimo y siempre que siga en Mercadona pues lo voy a seguir utilizando a no ser que saquen alguno nuevo y quieran también probarlo pero está muy bien este jabón de mano me encanta el siguiente producto que he terminado ha sido esta base de maquillaje de la marca Bouchoir este es el 1-2-3-perfect este concretamente que yo he acabado es el número 54 veis va de atrás viene así en forma de pan ya está acabado ahora sale ya está acabado es un maquillaje que también es tipo corrector vale me gustó bastante ya sabes que tengo la piel seca siempre busco bases de maquillaje que no me aporten que no me resequen esta no me resecó para nada me gustó muchísimo el color se adaptaba bastante a mi piel no era para nada pesado vale no sentía como que iba maquillada una cobertura media muy cómoda de llevar y si, si, si volvería a repetir porque me ha gustado bastante su uso he sentido que es una base que hacía su función y si os la recomiendo si no la habéis probado y yo si volvería a repetir con ella otra de las cositas que también he terminado ha sido esta base de maquillaje en polvo es la Make Fusion de Kiko la compré hace bastante trae su espejito aquí traía todo el producto con este tipo de de aplicador que yo si lo usaba no en casa sino si lo usó lo usaba en la calle para retocarme y demás la verdad que este tipo de maquillaje me gustó mucho porque era muy muy sedoso yo lo aplicaba después de aplicarme el maquillaje en crema me ponía este en los puntos estratégicos a modo de de sellador de maquillaje vale para sobre todo la zona T y o cuando a lo mejor era verano no tenía ganas de poner mi base de maquillaje porque hace bastante calor se derrite y demás utilizaba mucho más un tipo de maquillaje en polvo que era este y este era concretamente el número 2 me gustó muchísimo y si si lo recomiendo no sé si se seguirá estando ahora en en Kiko porque ya sabéis que en Kiko hay tropecientas bases de maquillaje en polvo en líquido en todo tipo de de modalidades me gustó mucho lo que era el packaging porque es como de metal muy bonito como muy muy elegante y si si volvería a repetir con él porque me gustó bastante os voy a enseñar las colonias el agua de colonia porque no es perfume que he gastado en estos 2-3 meses que no he hecho vídeo de productos acabados he acabado estos 4 productos que lo habréis visto a lo mejor con los pequeños haul que he hecho de cositas que me iba comprando y voy a dar mi opinión sobre estos 4 aguitas de colonia bueno esto la compré en Zara vale en una edición especial no sé si seguirá estando porque sabéis que en Zara hay tropecientas colonias también iban cambiando según la temporada esta es el número 2 que tiene un lorcito a vainilla la verdad que era muy de invierno me gustaba mucho porque es un lorcito a vainilla así fuertecito pero muy agradable el recipiente me encantó porque es precioso es de cristal me costó en torno a 5 o 6 euros es un lorcito muy agradable la vainilla como comento y si si me gustó y volvería a repetir si lo encontrase la siguiente agüita de colonia que termine es esta de caravan la número 29 que sabéis que las agüitas de colonia de caravan pues imitan a otra fragancia esta huela como a a un perfume que he tenido yo os dejaré por aquí abajo a que emula a que recuerda porque ahora no me acuerdo si era amor amor de cacharet amor amor de cacharet si creo que era ese amor amor de cacharet la verdad que el precio de estas colonias son 9 euros y pico en Carrefour y en otro supermercado la verdad que trae bastante no lo pone cuanto trae pero trae es un recipiente es un mira mira mi mano y mira esto bastante grandecito es de cristal me gusta mucho hay bastante gama tanto para hombre como para mujer y ya sabéis que emula o que recuerda a otros perfumes más conocidos y más elevados de precios pero está muy bien calidad-precio bueno la Rocknew ya sabéis que es mi colonia de mercadona de cabecera me gusta muchísimo como huele es un olorcito que imita a la de Chloé está muy bien por el precio que tiene como te deja como perdura el aromita en tu cuerpo y en la ropa me gusta muchísimo y si ya sabéis que ha salido unos cuantos de producto acabado y suelo repetir con ella y por último agua de Van der Veer que también es un básico en mi tocador la he usado muchas veces huele muy bien la uso la descanso un tiempo de ella vuelvo otra vez a comprarlo me gusta mucho y nada pues es un básico ronda en torno a los 6 euros 7 euros aproximadamente o por ahí por ahí en Primor llevo ya unos meses que no la veo pero bueno esto sabe que siempre sale porque es un clásico y nada os la recomiendo si no la habéis probado y está bastante bien ya estamos acabando os lo juro bueno máscara de pestañas voy a enseñar dos máscaras de pestañas que no volveré a comprar esta en su momento que es de la marca 100 una que da volumen si me gustaba el cepillito vale que yo soy el cepillito así chiquitito o cepillito de silicona esta la verdad que lo que me aportaba era que me la separaba un poquito me daba un poquito de colorcito no me daba volumen ni demás la verdad que el precio no se han sido 2 euros aproximadamente por ese precio que va a pedir ya creo que que en Lidl porque era el Lidl donde se vendía no sé si están porque también van cambiando de modelo y demás no la volveré a comprar porque hay muchas máscaras en el mercado tengo un montón de máscaras por terminar y tampoco era una máscara que dijese yo que es que me hacía falta para vivir así que no volveré a repetir con ella pero también el resultado tampoco era nada del otro mundo y la otra máscara está de este vale que todo el mundo habla también de ella esa es I Love Strain a mí es que la máscara de pestaña que tengan este pedazo de cepillito me echa para atrás mirad mi ojo y mirad el pedazo del cepillo también son de estos que tienen así como estos muy gordotes yo me maquillo y me ensucio me mancho no me gusta vale también la fórmula era como muy apelotonada para mi parecer vale y no no me gusta este tipo de máscara de la marca S no volveré a repetir con ella vale así que para mí cero patateros y tampoco voy a volver a repetir de hecho mirad esta nueva y lo voy a tirar es con este cepillito para cejas vale que esto hola 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 no pinta es verdad que esto es para maquillar las cejas que tampoco tiene que darte un trazo pero así en plan suave mira esto no maquilla muy poco muy poco la verdad es la mina muy dura no me gusta no sé si tirarlo pero me da cosas pero es que luego no le voy a dar uso ninguno porque tienes que apretar mucho para que te dé un poquito de color me voy a quedar bien con este vale para no volver a comprarlo porque me ha pasado más de una vez que este este peine he vuelto a caer con él compré otro vale de otro color pero volví a caer con él y lo mismo no pinta el trazo no hace trazo es verdad que tiene que ser un trazo sutil pero que la mina sea blandita para que tú puedas suavemente ir maquillándote la cejita con pequeños trazos vale así que no volver a repetir con él va directamente a la papelera y yo no lo recomiendo bueno chicas y chicos estos son todos mis productos acabados vale espero que os haya gustado que os de idea si tenéis algún producto que estaba indecisa y no sabíais si compraron o no lo compraron pues yo doy mi más sincera opinión y ya ustedes decidís si ha gustado el vídeo que tenéis que hacer pues me dais un dedito arriba súper grande para que yo me motive para que yo me dé alegría y para que siga haciendo este tipo de vídeo compartir el vídeo por las redes sociales vale para que más gente llegue este tipo de vídeo a ellos seguidme por las redes sociales por instagram vale por instagram por facebook sobre todo por instagram que esto es donde estoy yo más activa suscribirse atención al dato suscribirse para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos activadme las campanitas porque me estoy diciendo mucho que no llega la notificación de que he subido un nuevo vídeo activadme la campanita así siempre os llegarán las notificaciones un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo chao cuidarse y av y ah 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 a Gracias por ver el video.